Querer seguir siendo humano. Dibujos inspirados en sonidos que vienen del año 2086. Movimientos de agua, isla y elementos del futuro. Dibujo invisible, sombras, luces. A dibujar y a sonar, mira para allá. Dibujo invisible, sombras, luces. Dibujo invisible, sombras, luces. Dibujo invisible, sombras, luces. Alex, hay que cambiarse ahí en el baño y venir con tus cosas para poderlas guardar ahora. Porque no podemos dejar toda la bella basura aquí. ¿A quién empezamos? Apenas están listos ya. Los músicos están listos. Los artistas están listos. Ahora los músicos están listos. Todos están listos ya. Más de 100 años. Vamos a botarloную. ¿Más de 100 años? ¿La 6-7 le puse? ¿Quiénes son los de la Casa Santa Cruz? ¿La mayoría? Sí. ¿La mayoría de los? ¿Está bien además de 5? Esos son los de los... Ahora puedo pedir para ponerse. Y es que por qué se teme, que se ha convertido en Dios. Papel blanco, no me das miedo, papel blanco, no me das miedo, papel blanco, no me das miedo, papel blanco. No me das miedo, papel blanco, no me das miedo, papel blanco, papel blanco, papel blanco, papel blanco. ¡Suscríbete al canal! 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 hazlo matémosas el mismo anigma que son todos estos símbolos, estas líneas amor de mí qué amarte qué sonido qué están haciendo qué significa todo esto es todo el año o es todo el año seré una pena sin semáculo entre ustedes y el amor el amor lo agradecemos por qué lo agradecemos ¡Bien! Le agradecemos y nos vemos las No, 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 no. No sé si lo es por el futuro, no sé si es en el pasado. ¿Qué hago aquí parado? ¿Qué hago aquí descifrando los siglos y escribiéndolos? No solo líneas, son pequeños trazos que ven y dicen nada. En el que es aquí, se esconde todo. Son como esas bellas que puedo encontrar en una pared o en un piso, parece un metal. No sé, ya no es mi tal vez. Es algo más. No sé de dónde viene, no sé dónde está. Porque el pez se comió el plástico, porque el plástico se comió el tiempo. Y el tiempo no solo está. No sé de dónde viene, 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 no sé de dónde viene. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 warm Amén. 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 Amén.